Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos, vamos a jugar Portal King con el gato hemos estado jugando bastante últimamente, bueno, siempre hemos jugado bastante, pero a veces nos desaparecemos nos aparecemos de nuevo, pero bueno, así que nada, voy a crear un personaje y hay que elegir, yo creo que voy a ser mago, el mago utiliza varita mágica y bastones para derrotar a sus enemigos y cuenta además con una serie de poderes y hechizos, o sea, atributos principales aumenta puntos de manada, inteligencia aumenta puntos de daño y hechizo ¿Tú qué vas a hacer? Hay caballero, arquero y mago Quiero caballero y mago, yo qué sé qué un caballero es Ya, entonces yo me quedo con mago Me quedo con mago A mí me gusta ser mago en todos los juegos, o sea, no en todos, pero Los que se pueda Igual hay hartos pelos, bueno Barba Barba, es como la hora que yo tengo Muy parecida Blanco Soy Gandalf, el blanco El blanco Portal Eh, jugar La, la aposta Tienes que invitarme creo, a ver Sí, déjame crear el mundo, primero tienes que crear tu personaje Eso es lo primero Jugar No, no personaje Va a ser una de misa, ya Primero crear tu personaje Entonces aquí Una vez que tengas tu personaje Ya creamos la partida Ahí soy diabólico, bueno Y la voz Ya, voy, voy Este pelo A ver, uno que se parezca al mí A ver Ya, este Esta puede ser Jaja, eso no es el mío Jaja Como un mojón, güey ¿Qué cosa? Espera, espera un segundo Sí, corte pelo Espera un segundo Espera un segundo Espera un segundo Ya No, yo tengo arba Shaggy, yo tengo arba Ya Jugar Universo Jugar Permitir jugadores en la isla diferentes Los jugadores en isla diferentes requieren un ancho de banda y un rendimiento significativo Nuevo personaje Atrás Desconectado Jugar Unirte Red local Amigos Amigos Servidores Hay airis favoritos Que bueno, lo voy a jugar Jaja Amigos Pero sé que No veo amigos conectados Bueno, a ver Fede, jugar Pequeño Yo no quiero un mundo pequeño Esta güey Acá se están bloqueados los otros mundos Pues bueno Solamente hay un mundo desbloqueado Regeneración cada isla con un nuevo terreno Sí Regeneración cada isla con un nuevo terreno Pero por qué sale un mundo pequeño Ah, aquí está Shaggy, wow Explorar expertos requiere un sistema potente Bueno, voy a poner el mundo grande Para exploradores expertos, ok Requiere un sistema potente Configuración de red Quien puede unirse a mi equipo Cualquier amigo Me dijo Puedo leer la indiferencia Permitiva Antaño el mundo era pacífico Y estaba unido Pero la faz La estructura llegó Y Descabrojó todo el reino ¿Qué hizo? Y ahí Ahora la unión El mundo es afilo No va a leer nada de esa güey Ah, la historia me vale hongo Siempre vale la pena hablar con los lugareños Nunca se sabe Qué misiones y tesoros podrán ofrecerte ¿Entendiste o no? ¿Callaste o no callaste? Yo supongo que te puedo invitar cuando una vez que entro al mundo Yo creo Creo No estoy muy seguro Estoy en un túnel sin salida Sí, creo que sí Sí, espérame ahí nomás Déjame Está creando Estoy cargando el mundo Se demora cargando No sé si ¿Será porque es primera vez? Puede ser Puede ser No sé Se demora alto No, igual cuando Decregué esta mierda Se demora caleta Bueno Lomas de Escuerdo A ver, veamos Opciones Página DLC Páginas DLC Caja de robot Caja de emolición Armadura Y a Opciones Para juegos Pantalla Pantalla del título Página DLC Opciones Pero no me deja invitarte Por ningún lado ¿Cómo te invito? Unirse Amigos Ahí puedo irme Shaggy Mago Únete 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 ¡Dargato! Se ha unido Se ha unido Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bloques de tierra Y tenemos DLC Páginas de DLC Una caja maravillosa Que contiene El traje completo Del B-Bot Para que lo lleves Tu héroe Una caja maravillosa Que contiene El traje completo Del Lobot Para que lo lleve Tu héroe Una caja maravillosa Que contiene Diez cabezas De emoji Diferentes Para que lo lleves Con tu héroe Paga por favor Veamos cuánto cuesta 1800 pesos No vale Ni una weá El DLC Baratísimo La cagó Barato A ver No compremos nada 1800 pesos No es nada Y te dan Un skin Completa Te dan Un skin De Completa ¿Te conectaste o no? Está cargando Te espero Se quedó parado En una mierda Si Así se demora Abre la mochila Con E Acá tenemos Los skills Acá tenemos La armadura Aquí tenemos Las pociones Me está hablando Un idioma raro Compadre Me está insultando Un chino Ah y tenís Para craftear Weá Oye Si No hay jugado Me aburrí Porque Juega solo No Solo te aburrís Caleta Posible Pero acá veo Veo Uno Dos Tres Cuatro NPC Ahora el tema Es que Claro Te tengo que esperar Y te conectes No Si Ahí está cargando Ahí está cargando Se paró De nuevo Que suyo Entonces se demora Si Acuérdate que Ya se demoró Caleta Y es un mundo Grande Así que Va a tomar Tiempo Ha llegado Aquí Gato Ahí te veo Veo tu nombre Pero no te veo Como personaje Ahí llegaste ¿Cómo estás hermano Guacho Guacho Trabajar Chichete Me da Ya Y nadie Acá Sigue acá Ya ven Aquí hay un NPC Usa Reino Menino Cachete Voy a hacer Morteretas Mundiales ¿Qué es este Conchizumare F ¿Quién eres? Tengo muchas cosas Que hacer Espera ¿Es un caballero Guardián O un caballero Guardián De verdad? Qué suerte Estoy tratando De abrir este portal Y tú podrías ser El único capaz De ayudarme Me ayudas a abrir Este portal Aceptar A ver Estupendo Ahora solo tenemos Que colocar Cuatro piedras azules De portal En las espacitas De acción Ok Ahora con él Para que te de la misión Y así tenemos Las mismas misiones Porque Si no ¿Qué sentido tiene? ¿Quién eres? Contra suficientes Esquilo de Piedras azules De portal Para fabricar Cuatro piedras azules De portal Sí Por estas piedras Se me pide lo mismo Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué onda? Alto Ahí tú ¿No? ¿Ah? Alto Gait Tú o no Alto Gait Tú ese Ven a ayudarme Pégale ¿Y los ítems Se reparten? ¿Te llegó algo Tío o no? ¿O no te llegó Nada? Sí ¿Qué? ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó Por ejemplo A ver Para cachar Algodón Y semillas Algodón Y semillas Agua Agua ¿Qué le da igual? ¿Yo? Cacha que mi bala Se rompe No se te ha dañado La mierda esa Mi espada Sí un poco A mí también Espera un segundo Espera un segundo Repete a la E Mira Con la E Podemos ver Que Si Fabricar piedras Azules Cachas Ya puedo Con dos Esquirlas O sea He hecho Cuando matáis Un monstruo No todos Pero algunos Te botan Esquirlas Ya Y agua Mira Mira Escúchame Hay que sacar Madera Si no Nos vamos a quedar Sin nada En serio Rompamos Unos cuantos Arbolitos Y consigue comida Porque Yo estoy cachando De que Sin madera La madera Es lo más básica Que hay Si no tenéis Madera Estamos cagados Fíjate en el menú Cuando metáis La E Cachai Te dice Lo básico Y lo básico Es la madera Y como digo La comida Los berries Son Importantes Algodón ¿Por qué estás cortando piedra? Para hacernos un horno Un horno Se me va a romper la vara Si es el agua Espérate un segundo Hay que recoger Madera Y comida Pulsa RC Para cambiar Pero espérate No nos vayamos Hasta allá Espérate un gato Un rato Un gato Un gato Por favor Vamos a poco Si aquí Lo primero que hay que hacer Es el banco de trabajo Lo voy a fabricar Ya Ahí estoy fabricando El banco de trabajo Ya lo acabo de fabricar Ven Sin el banco de trabajo Ven Entonces Sin el banco de trabajo No hay nada Absolutamente nada Espérate un segundo Esta semilla No me importa Y ahí Esta es la letra 4 Ahí está el banco de trabajo Usar Lo viste Si Uy Acá en la ve F Usar Cachanita Necesitamos 4 de piedra Pero un pico de piedra Tela de algodón Tela de algodón Bloques Armas Una varita Una varita cuesta Una varita cuesta 3 de madera ¿Tenís piedra o no? Para fabricar un Piedra Si tengo 11 Bueno Dame unas piedritas Para fabricar una masita ¿Querés madera? ¿Tenís? Toma Si, si tengo Hay un pico de piedra ¿Hay un pico de piedra? ¿Tenís piedra o no? Ah, tengo un pico de piedra No sé para qué te pedir Bueno Fabricar una hacha Ah, no, no Tengo un pico de piedra Mira, te estoy mintiendo Piedra Afilada El banco Espada Pico de piedra Piedra afilada Pero esto hubiera 200% de tonos Ah, esta guaya Esta guaya que es Bloques de tierra Ah, tengo bloques de tierra No tengo piedra Estoy puro guayando Y tengo una semilla Ya, ahora sí Hay que sacar piedra, compa Cacha, hay que ir Un fragmento Ven, un dragón Ayúdame 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 Dodo Cagó Gigi Fue la dota Cachete que el árbol no se Ah, no, sí se rompe Pensé que no se rompía Estoy hablando de una juega Ya me voy a sacar piedra Si la piedra igual es necesaria Bueno Me acabo de dar cuenta Que necesitamos dar esta piedra Mira, hasta el momento No está malo Con nada ¿Cuál es tu pideña? A mí me meto toda la piedra azul Para los portales Bueno Cuando pica y piedra Te dan Como una experiencia Experiencias Sí, exactamente Escúchame ¿Qué te pareció? El juego está bueno A mí no me mandaba piedra No conocemos nada todavía No me han dado nada No me dieron piedra No me han dado nada Piedra azul Entonces Bueno y madera también Pero más que todo piedra Por lo menos lo básico ¿Cachai? Tenemos que pasar de la madera A piedra Definitivamente ¿Estás sacando comida? Sí Esa me hace No sé por saber que tiene dos Pero esa me ha sido mucho Y a ver Veamos ¿Qué hueá tengo de piedra? ¿Cuántas piedras tengo? Tengo 50 piedras A ver ¿Vamos a la máquina de fabricación? Que guay ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Voy a hacer de noche? Se va a hacer de noche Sí Pero acá ahí va a ser Mira Voy a fabricar Todavía se fabricó una Mira Cacha lo que haga fuera de aquí Mira Cacha lo que fabrique Yo soy un pro Del sexo anal Mira ¿Dónde está esta hueá? Es el número 6 ¿Cachaste? Ah, pero me voy a fabricar ¿Estás las cuatro Las cuatro piedras de portal? Yo no Todavía no Tengo tres Tengo tres piedras ¿Tenéis para hacer el horno? ¿O lo hago yo? El horno A ver Horno Yo lo puedo hacer El horno ¿Dónde está el horno? Cachate que la tela La tela sirve para ser armaduras Te lo digo al toque Por ejemplo Mira Me vas a fabricar Me vas a fabricar un gorrito de mago Mira Me acabo de fabricar un gorrito de mago Con tela ¿Tenéis para fabricar el horno? ¿Tenéis para fabricar el horno o lo fabrico yo? Dime al toque ¿Dónde se crea el horno? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Sí o no? En la pestaña de muebles Mira Ahí lo estoy creando Mira Mira ¿Qué es esta hueá? Aquí tengo Un gorrillo Mira Mirá 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 ¿Y ese gorrito? Con tela Con tela Con tela Estaba con algodón Ya Hagamos la casa acá entonces Porque si vamos a fabricar acá Este ron Hermano ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué cosa? Mirá Mirá Acá Ah Es como para entrenar Uy herman Qué hueá Toma 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 Ya Pero hagamos la casa Si Ahora mismo Se va a oscurecer Hermano Hagamos la casa Hagamos la casa acá Sí Tengo que sacar más madera Tengo muy poca madera Ahí recién me están soltando Me están soltando pedacitos de ¿Portales? De portales Ahora yo no me iría de este mundo al tiro Bueno Te lo digo al toque O sea Ni el que me suelta los portales Al toque Si no Me aguantaría un poco Porque No hemos visto nada Acá Exactamente Hay que esperar Tú lo has dicho Y no hemos visto absolutamente nada Entonces Ahora ¿Con qué cerraría ahí la casa tú? ¿Con bloques de piedra? O sea De bloques de Ah ¿De tierra? Pues sí No sé No sé Te pregunto Te pregunto Te pregunto Sí Sí Pero se puede crear Puerta ¿No? Sí 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 Se puede Ni siquiera Hemos revisado Esta guada Porque con esta guada Te puedes crear mejores cosas Pociones Horno nivel 2 Cacha Puedes mejorar el horno Pocas Mira acá está Mira Fabricar bloques Bloques de Ladrillos de piedra ¿Viste? Necesita ahí Bloques de tierra Dos Y un bloque de De piedra normal Y puedes crear Oh qué buena Mira Métete acá Pa' que cachis Mientras yo voy sacando Más material Pa' dejar plano el suelo Y pa' que cachis Que se puede construir Podemos construirlo En base a Bloques de piedra ¿O no? Bloques de ladrillos De piedra Eso es lo que te decía Eso es de ahí Eso es lo que te estaba diciendo Esos bloques Yo diría que como Perfectos para crear la hueva ¿No? ¿Qué opináis? Claro Tengo 41 de piedra Y 44 de tierra Yo tengo caneta de tierra también Tengo alto Ahora Pero ¿Sabes lo que haría yo primero? O sea Tal vez me equivoco Pero Dejaría el suelo El suelo como estable ¿Cachai? No sé si me entendí Como todo recto Pues bueno No Sin Como Sin 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 sobrenivel ¿Me entendí? Dale Sin estas partes ¿Tú decís? Mira por ejemplo Acá hay en sobre Mira acá hay en sobre Nier ¿Cachai? Y nos va a quedar chica la casa ¿Esta hueá la podéis mover o no? No, no la podéis mover Voy a tener que poner Voy a tener que poner ¿Ah? Se ve como una casa ya hueá Oye Puede ser hueá Puede ser Dale Rompamos esta Escucha Rompamos esta parte Que está aquí Y Sobre Rellenemos acá Mira Aquí faltan hueás Bueno Aquí está súper Mal terreno Está como ¿Tenés sueño gato culeado? ¿Cómo tenés sueño hueón? ¿Tenés sueño hueón? ¿Tenés sueño hueón? Si es normal hueón Si siempre me retan Yo aprendí con sueño hueón Nah Deja de No No es uno que Juega contigo hueón ¿Tenés sueño hueón? ¿Tenés sueño hueón? ¿Tenés sueño hueón? ¿Tenés sueño hueón? Sí pero eso es decir Que no te entretienes ¿A dónde hueón? Diría de trabajar de guardia ¿Casi? Un guardia nocturno hueón Con un sniper ahí ese No No vería ni un día hueón Un día que ya respecé ¿Vos decís hueón? Está aburrido Escalera Su celo Aquí está el guardia hueón No guardia No va a te aburrir Escalera Está el doctor ¿Por qué tú ya fuiste guardia o qué? Sí, sí, sí guardia O sea hueón De noche hueón Y es terrible De aburrido No tenés con quién hablar No tenés nada hueón ¿Estáis solo? Solo Es que llevar Una computadora Va a poder hacer algo Mientras que Estás esperando la noche entera Hueón Se va a romper Mi hueón No es mío hueón Y ahí acá Entonces habría que poner Rellenar Mira hermano Aquí Rellenar A ver si me equivoqué ¿Estás quemando hueón? Una vez quemar Ayúdame a rellenar acá Mira Estas partes Mi idea O sea Mi idea es Mi idea es que tengamos algo más de espacio No tenemos espacio Fíjate que La mesa donde yo la puse Queda justo En un lugar donde cae Tendríamos que hacernos una casa Super chica Para Que tuviéramos terreno Pero Ni nada Ni nada Pidea rellenar Un terreno Pidea un poco rellenar esta hueá Puta Ya me he gastado Todos los bloques Culeados Que me miedo Estás llegando Eh Si Si se lo caché Hay una slime Se cayó Está abajo Ah filo Bueno Acabamos la casa Y ahí Como Como haríamos la casa A ver A ver Esta hueá Haríamos bloques De esto ¿O no? Unos 24 Unos 40 Logro es bloqueado Reparado Ahí la hueá Se puede dejar Haciendo ¿No? A ver 36 Vamos a cachar Mira Veamos A ver Esperemos Esperemos Ahí Acabo de dejar 40 bloques Ahí pasiéndose Quiero gastar Si se hace Quiero ver Si es que la hueá Funciona O sea Si se hace sola Pareciera que Si se hace sola Si Si se hace sola Ya Mira Tomás Te voy a dar la oportunidad En tu vida Para que tú hagas la casa Tomás Ahí Solté los bloques Lo recogiste Lo recogiste ¿No? Si, si Si, si, si Restaura Todos los que hay De la barra de compras Esta hueá Ahí está la hueá Bloques Lo que es Hornos Bancos Piedra afilada Ya por donde Por la casa Putas No sé Hazla tú Te la digo Que usted Viera guapa Que hiciera la casa Venga a leer No, es que hay que ser O sea, yo haría una casa Tal vez No sé Tú decís Que no No sé Yo diría que sí Pero no sé Que chucha No sé No sé No sé Que chucha Ah Pero Está recogiendo Fudo Mía Tengo 10 de madera Pero Juan Te di Caleta de bloques Bloques Culeados Si Pero Para hacer el piso Ya Hay que cortar el árbol Entonces Pues yo voy a cortar Un árbol Acá Lo que me halla Requinada Voy a cortar el árbol Carta que no se rompe El arma Que la voy a robar ¿Cómo? Que las armas No se rompen Pueden estar Desgastadas Pero no se rompen Claro Pero Así Me da más daño ¿Tú decís? Sí Mira ¿Dónde estoy? Ah Te estoy No Estoy acá Atrás Estoy sacando Madera Como me dijiste Que faltaba Madera ¿Le dijiste Que faltaba Madera? Sí No 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 Ahora Yo Las semillas Culeadas Que estoy recogiendo Las baterías No Sigue De nada Está amaneciendo Ya amaneció Me pica el choro Sí Mira Aquí viene ¿Eh? 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 Voy a romper Oye, ¿por qué no le vamos a robar la casa al puño que esté allá? Puta, ¿eso querí? ¿No quería hacer algo propio? Yo sí, estamos entero de esa casa, te digo, ¿no? Como queráis, bueno, ahora mismo. Hemos perdido harto tiempo para acá. ¿O no? O sea, no sé si hemos perdido tiempo, pero nos hemos quedado acá haciendo esta cuestión. Depende de ti. La verdad que... lo que tú quieras. ¿Estoy sacando la mesa? No estoy haciendo nada. Estoy revisando que puedo construir. Dale, vamos a revisar allá. Saquemos todas las cositas aquí. Es que no las podéis sacar, si eso es la cuestión. Una vez que tú las pones, ¿cómo las sacáis? ¿No las podéis sacar? Eso es lo que te dije, pues. Te dije, una vez que tú te pones la weá... A ver, rompela. A ver, rompela. A ver, rompela. Rompela. Ah, sí, se lo podí llevar. Ya, bueno. Ah, bueno, eso es genial. Ya, no sabía que traspedillar. Vale, bacán. Un dragón, sí. Ahora, lo que me di cuenta, o me daba cuenta, es que no sube de nivel matando monstruos. Fíjate eso. No sé si cachaste. No, bueno, no. ¿Cachaste esa weá? Sí. Mira, mata, mata... Mateo un... Mateo un... ¿Este weán qué te dice? Te gustaría aprender un juego de un minero experto como yo. No se puede tener esta oportunidad. Fetty, ¿cómo le hablás ahí? Fetty, ¿cómo le hablás ahí, güan? No me acuerdo cómo hablarle, güan. No, es un extraterráneo. Oye, imbécil. Ah. ¿Cómo le hablás ahí? Con la F. Con la F, ya. Voy a hablarle solo. Voy a hablarle al chuchito marat. ¿Qué te dice? Con la F no, no puedo hablarle, güan. ¿Cómo que no? ¿No me deja hablarle? Eh... A ver. Espérate, güan. ¿Cómo... ¿Cómo chuchar al like, güan? A ver. F. Leer. Y si cada con un pico es mucho más rápido, me dice. Puede ser porque tú le hablaste, tal vez. Puede ser. Tal vez. Dale, rom. ¿Vamos acá? ¿Qué te dijo? ¿No tenías una hacha buena? No tengo hacha buena, güan. No, güan. No hay hacha, creo. ¿Esta es una hacha? O sea, ¿esta es una pica? Bueno, esta va para acá, güan. Escúchame. ¿Qué te dijo, güan? Para acachar. Me dijo que... ¿Cuáles eran los materes principales? O sea, los... Los básicos para crear. Porque ya es. Y te manda hacer un pico. Y recién para mí, para acá. ¿Caché? Para romper esta mierda. ¿Qué es eso? Abrir. Dale a ver. Pero... Mi pregunta es... ¿Se divide el loot entre tú y yo? O tú... Es que eso es lo que tengo como duda, güan. Mi duda es... ¿Se divide la hueá? ¿O tú te quedas con todo? ¿O yo me quedo con todo, güan? Eh... Tú te quedaste con todo ahí, güan. Pero después... Lo voy a dividir, güan. Sí, güan. Pero a ver. ¿Con qué me quedé yo? ¿Qué tengo? Un huevo consumible. ¿No tengo nada más? ¿No tengo nada? ¿Nada? 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 ¿Para qué te voy a mentir? Mira. Pon la mesa de crafteo, porfa. Que quiero hacer una herramienta, güan. No tengo herramienta. Es que eso es lo que me queda como duda, loco. Porque debería dividirse, ¿entendí? No debería... No debería ser como que yo me quedo con todo o tú te quedas con todo. Porque al final... Ah, pero ahí lo repartimos, güan. No, está bien, está bien. Pero me refiero en base a la experiencia, ¿cachai? Si, por ejemplo, yo mato una hueá... Un ejemplo, ¿eh? Tú también deberías recibir experiencia matando a esa hueá, ¿cachai? Que se divida. Que yo no me lleve todo, güan. Eso es todo lo que te digo. Ya, voy a dejar esa hueá ahí. Hay que sacar madera, un poco madera. A ver, cachemos otra cosa que tengo como duda. Mi duda es... A ver, yo le voy a hablar a SNPC, ¿ya? Quiero ver si es que yo le hablo. ¿Qué pasa, güan? Mira, te voy a dar un consejo. Mira, hermano. Andate a la mesa de crafteo. Y ve... Andate a equipamiento. Y ve qué materiales necesitas para crear tu equipamiento. Porque fíjate que yo ya me creé el equipamiento básico, mira. Mira cómo estoy vestido yo. Tengo un gorro, tengo una túnica, tengo las casas básicas. Tú no tenís nada. Equipamiento. Ah, entonces, ¿qué era con tela? Tengo que... Ya, entonces tenís que... Guarda vos. Yo te digo, déjame crearme lo último que me falte y yo te doy tela. Yo tengo tela. ¿Te parece? Dale, es hermano. No, pero igual tengo tela, eh. ¿Cuánto se necesita? No, si esté bien, alta tela. Cuatro, cinco, seis, ya. Pero, chicos, voy a dejar el episodio hasta aquí. Así que nada. Los veo en un próximo episodio de Portal.